Música La única que habla de amor Es tan bonito mirar lo bello de una tarde Es tan difícil mamar la sonrisa de un niño Y es tan amargo olvidar lo que mucho has querido Y un pálido amanecer Llega una huella que tal vez No curará nunca el dolor que me dejaste Y esa vaina de amor tiene sus ojos Tu pureza, tu dulzura y tu abandono Niña ingenua que robo tiempo a mi tiempo Te adueñaste de mi amor Me has cambiado el corazón Y hasta el timbre de mi voz es diferente Cuando pronunció tu nombre es diferente Y hasta el viento me devuelve tu fragancia Y esta página de amor Y esta página de amor Tu pureza, tu dulzura y tu abandono Tienes el papel de mi voz es diferente Y escribo entre páginas Tienes el papel de mi voz es diferente Tu pureza, tu dulzura y tu abandono Tienes el papel de mi voz es diferente Y esta página de amor Tienes el papel de mi voz es diferente Tu pureza, tu dulzura y tu abandono Tienes el papel de mi voz es diferente Tienes el papel de mi voz es diferente Y esta página de amor Y esta página de amor Paina de amor, tu pureza, es diferente, tu dulzura, queda una huella, y tu abandono Esa paina de amor, paina de amor Gracias por ver el video